Atención, muy buenas noticias para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema de Justicia ratificó que no lo investigará por el caso de la ñeña política. Con esta decisión, el alto tribunal ratificó la decisión que había tomado en noviembre del año pasado sobre el caso del expresidente. La Corte Suprema de Justicia ratificó el día martes la decisión que tomó en noviembre del año pasado de no investigar al expresidente Álvaro Uribe por la ñeña política. Como se conoce en el país, este escándalo de supuestas irregularidades en la financiación de la campaña del exmandatario Iván Duque en el año 2018. El alto tribunal señaló que no hay elementos para investigar a Uribe, presidente de Colombia entre el año 2002 y 2010, pues éste considera que no hay, entre comillas, un hecho o conjunto de hechos concretos o determinables que involucren funcionalmente al también ex senador en este caso de corrupción. Esto luego de que el periodista Gonzalo Guillén, quien desveló el escándalo de la ñeña política, asegurara que apelaría a la decisión de la corte, pese a que ese recurso no cabía en este caso. Ante lo cual, el alto tribunal le dio dos días al comunicador para que presentara un alegato que nunca llegó. Pero, ¿qué fue la ñeña política? Tanto Iván Duque como Uribe estaban en el centro de un escándalo político tras revelarse unas conversaciones del ganadero José Hernández, conocido como ñeña, y asesinado en Brasil en mayo del 2019. Que los involucran en la supuesta compra de votos de la campaña electoral en la que Duque resultó ganado. El caso de presunta corrupción electoral salió a la luz por la publicación de parte de la transición de los audios que el periodista Gonzalo Guillén hizo en el portal La Nueva Prensa. Guillén aseguró que una investigación de la fiscalía por el asesinato de un joven captó conversaciones telefónicas en la que Hernández dijo Ser el eje de una operación de compra de votos en la costa norte para el presidente Duque, por orden del expresidente y el senador de entonces Álvaro Uribe, a quien por este caso la Corte Suprema de Justicia le había abierto una indagación preliminar que no prosperó. La fiscalía investigaba a Hernández desde el año 2015 por el asesinato en agosto de 2011 en Barranquilla de Óscar Eduardo Rodríguez, hijo del prestamista Carlos Rodríguez, con quien ñeña había tenido problemas por una deuda de mil millones de pesos. Nos saldaban por un amigo suyo. Gracias por ver el video.